La historia que a continuación verán no es un cuento de terror ni un capítulo de la dimensión desconocida. Es parte de uno de los pasajes más extraños de la historia de la ufología y del encuentro con seres venidos de otros planetas. Sucedió en Arcata, en la provincia de Ascoli Piceno, Italia, donde un joven de 23 años llamado Filiberto Caponi tuvo cinco encuentros con una aberrante criatura de la cual pudo obtener seis fotografías durante el año de 1993. Esta es su historia. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El caso Caponi Era el 9 de mayo de 1993 cuando Caponi regresaba de un paseo en motocicleta y al llegar a su casa escuchó un quejido que era muy diferente a cualquier animal conocido en la región. El sonido salía de una bolsa blanca que se encontraba en la esquina de su casa. Caponi se acercó y dio una pequeña patada para ver si aquello se movía. Y al hacerlo, algo saltó de adentro, algo que no tenía forma pero a la vez distinguía una cabeza, brazos y piernas. Esta criatura huyó dejando ver que en la espalda llevaba una especie de bolsa que no parecía ser su piel. En un principio no supo describirlo. Solo sabía que aquello era una criatura que parecía haber salido de un huevo y que al ser liberado pudo observar que estaba bañado en líquido viscoso y lo que parecía ser sangre. Aquello se perdió en los alrededores y pensó que jamás lo volvería a ver. Caponi quedó desconcertado y por un momento pensó que aquello había sido una alucinación provocada por el cansancio. Sin embargo, aquella noche volvió a escuchar el extraño quejido pero al asomarse por la ventana no pudo ver nada. Segundo encuentro. 10 de mayo de 1993. Desde la ventana de la habitación de Filiberto, él y su padre montaron guardia esperando ver aquello que hacía un singular ruido. Cuando de pronto ante sus ojos pudieron ver a la criatura bajo un arco, pero solo por algunos segundos porque inmediatamente desapareció. Fue entonces que su padre le creyó, por lo que consiguieron una cámara fotográfica y la dejaron preparada para los siguientes días, esperando que aquello regresara. Tercer encuentro. 24 de mayo de 1993. Eran las 2 de la mañana cuando Filiberto escuchó un grito. Se levantó, tomó la cámara y salió por la puerta. El sonido había salido de un callejón por lo que se apuró a llegar y fue cuando lo vio. Estaba caminando. Tomó la primera fotografía pero salió movida, así que disparó una segunda ocasión y el flash delató su presencia. El ser corrió y Caponi armándose de valor lo persiguió y nuevamente pudo tomarle otra fotografía y regresó a su casa gritando que había podido fotografiarlo. La primera y segunda foto salieron movidas. La criatura se veía clara pero cubierta parcialmente por algo. Era un ser de aproximadamente 70 centímetros de altura, ojos esféricos y su boca parecía a las de las tortugas. Salivaba pero no tenía dientes ni se le podía ver lengua. Sus piernas eran sumamente delgadas pero parecían musculosas y tenían manchas de color blanco y amarillo. La historia de Filiberto Caponi comenzó a conocerse por todo el pueblo y el diario mensajero de Ascoli Piceno publicó las fotografías mal tomadas. Al parecer la historia de Caponi fue tomada como real después de que otras personas escucharan el extraño quejido y con el descubrimiento de varias gallinas muertas misteriosamente. Algunas tenían amputadas las patas y otras la cabeza pero no había derramamiento de sangre ni huellas de ningún tipo de mordedura. Cuarto encuentro 11 de agosto de 1993 Eran las 5 de la mañana cuando Filiberto vio un bulto blanco moviéndose a la puerta de su taller. Primero pensó que se trataba de un gato pero luego se dio cuenta de que aquello era la escurridiza criatura. Así que se metió a su casa, tomó la cámara Polaroid y fue nuevamente en su búsqueda para fotografiarlo. La criatura no se movió, solo giró la cabeza, se levantó, inclinó su espalda y se giró escapando. Se trataba de algo que parecía un huevo de tamaño considerable, el cual por dentro había algo moviéndose que después se desenvolvió y dejó ver algo que parecía un pequeño humanoide. En esta ocasión pudo distinguir que tenía tres dedos y que los brazos parecía tenerlos atrofiados porque no los movía. Quinto encuentro 20 de agosto de 1993 Habían pasado algunos días cuando nuevamente al abrir la ventana de su habitación lo vio sentado en el centro del patio, así que bajó y lo fotografió en dos ocasiones, antes de que aquella cosa nuevamente saliera huyendo. Ahora las fotografías revelarían que se encontraba cubierto por una especie de cuero y tubos que le salían del tórax, algo completamente extraño. El último encuentro pudo avistarlo también su abuela, aquello volvió a escapar para nunca más regresar. Caponi aseguró que jamás tuvo la intención de capturarlo, con las fotografías bastaba para que la gente creyera su increíble historia. Su historia llegó a las revistas y la televisión y una decena de ufólogos de todo el mundo visitaron a Caponi con el afán de encontrar la verdad, sin embargo todo quedó en un profundo misterio. Italia no vio con buenos ojos la historia, por lo que Filiberto Caponi sufrió una orden codicial en su contra, por diseminar noticias falsas y exageradas que alteraban el orden público. Fue así que sus fotografías fueron confiscadas para el juicio que llevó. Al final fue absuelto, pero vivió como un farsante al demostrarse que tenía como oficio ser artesano y trabajaba con arcilla de terracota, por lo que era probable que él mismo hubiera hecho aquella criatura y contara una fantasiosa historia. Han pasado más de 30 años de aquel extrañísimo caso, que fue sepultado para nunca más volverse a tocar. Para los entusiastas de la ufología, aquella criatura debió ser un extraterrestre. Para los escépticos, una burda farsa de un artesano italiano. Lo único cierto es que es una de las más famosas historias del increíble mundo del fenómeno ovni que hoy en día ya nadie recuerda. ¿Ustedes qué opinan? Seguiré trayéndoles las historias más importantes de la ufología para crear toda una videoteca de este increíble fenómeno. Si te gustó el video, compártelo, dale like y déjame tu comentario. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Oxlacastro y te espero en el siguiente video.